¿Qué pasa chavales? Bienvenidos un día más al canal Bienvenidos a Crash of Cars Vamos a fusionar este coche número 20 Este coche fusionado Y bueno, necesitábamos Tres barcos piratas Un submarino Siete fantasmales Y cinco limusinas ¿Eh chicos? Para poder tener este coche fusionado No sé si lo tendréis vosotros Yo voy a fusionar ya Para que vosotros lo veáis Así que like en el vídeo Y nada Tiene pintaza este barco Ahora veremos como se llama Que habilidad tiene Vamos a jugar un poquito con él Le voy a dar a fusionar Ahí vamos Si, confirmamos Funcionamos He de decir que Está guapísimo Está guapísimo chicos Está Está chulísimo Eso se llama holandés Y bueno, la habilidad que tiene es Se teletransporta en el agua Y está equipado con el cañón De un pirata holandés Bueno, lo vamos a seleccionar Bueno, bueno, bueno Está chulísimo, ¿no? No me digáis que no chicos Está guapísimo Vamos a jugar en el nuevo mapa Mazmorras Ya de paso Vemos un poquito ese mapa Vamos a ver Qué tal va este barco Legendario La verdad Que está muy bien Dispara Bueno, bueno, bueno Bueno, bueno Ha disparado un montón de veces Coronitas Vamos a ver La cantidad de coronas Que Llegamos a recaudar Bueno, pues Como habéis visto ahí Dispara La limusina Por ejemplo Dispara Está un poquito roto Está un poquito roto La limusina Como decía Dispara Dispara dos Sí, pero Solo desde un lado Este en este caso Por los dos lados Creo también He mostrado el submarino Por lo que Al caer en el agua Se teletransporta Eso está muy bien Y yo creo que lo hace Un barco Que está muy roto ¿Vale? Un auto Un auto para este juego Que va a estar muy bien Bueno Es que Mezcla los cañones Del barco pirata Con Con que el submarino Bueno Se teletransporta Al caer al agua Por lo cual Va a ser Indestructible No, pero Hará frente Quizás Al transformarle Vamos a ver Por aquí Como veis No se puede pasar A esta zona Que es donde se conseguía El coche oculto De la mansión Es una lástima Chicos Vais a tener que esperar Un poco más Si es que Al final Lo podéis Llegar a tener Que lástima ¿Eh? Bueno Vamos a ver Vamos a Mirar bien Cuidado Joder Ya me he caído Ahí te quitas vida Si es como una fosa Donde te caes Me han reventado Bueno Yo creo que Es que aquí No podemos ver La habilidad Bueno Habéis visto La habilidad De los cañones La del agua Ya sabéis Ya sabéis Como va Si tenéis El submarino O cualquier otro Auto Que lo haga Mirad Vamos a ir aquí Y lo vemos Vamos a tirarnos Mirad La vida Y que al caer En el agua Joder Casi me mata Ahí con la lava No nos hemos quitado No nos quita Vida ¿Sabéis? Al caernos al agua Está Está muy bien Estáis huyendo De cualquier coche Mirad los cañones Es que Bueno Esta vez Me ha quitado Me ha quitado Vida Bueno Tendré que dejar Que Que se recargue What the fuck Bueno chicos Hasta aquí el vídeo De hoy Dejad un like Suscribiros Si no lo estáis Espero que os haya gustado Este nuevo coche Fusionado Y nos vemos En el próximo vídeo Chicos